Buenas noches, un honor como siempre compartir la pantalla con los especialistas más conocidos desde el origen de este programa. Medium, vidente y transformadora de vidas, Luisa Cárdenas, buenas noches. Buenas noches Sam, y usted querido público, quédese el día de hoy porque hay información importante de la que usted tiene que estar enterado. Canalizador del fuego y armonizador con luz, el querido Octavio Elizondo, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, y de verdad no se puede despegar usted de ver este programa, está sucediendo. Hay señales por todos lados y todo mundo las está viendo. Quédese con nosotros y la investigación de la noche no le cuento las evidencias que tenemos. Justamente esas señales de las que hablan, las que muchas personas han sido testigos, y esta noche nos comparten sus evidencias, hacen contacto. Gracias por contactarnos, Josmar Hernández nos menciona. Encontré esta foto en internet y puedo apreciar un rostro en la erupción del volcán Popocatepe. La impresionante imagen, maestro Octavio. La impresionante imagen y una imagen no triste, una imagen alentadora, una imagen donde, pues bueno, todo lo que está sucediendo tiene que ser para bien, no todo es para mal. Eso es muy importante que usted comprenda, pero qué belleza de fotografía y qué afortunado la persona que lo puede hacer. Hay gente que le tiene miedo a estas imágenes. Mire, estoy compartiendo esta otra, cómo hicieron este montaje. Se ve maravilloso, de verdad. Lo mencionan como a Don Goyo saliendo del volcán. Recuerde, todo lo que sea de la madre tierra, son entidades y son buenas y son elementales que tienen mucho más tiempo que nosotros aquí en la tierra. La verdad es excelente fotografía y me llenó de paz. Así es, es impresionante esta fotografía. Muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente contacto. Priscila Elías nos platica. Buen día, quisiera solicitar su ayuda. Tengo curiosidad de qué pasó en esta foto. Tomamos esta foto aproximadamente a las seis de la mañana. Aún no había sol. Unos seis meses antes, nuestro medio hermano había fallecido. Se las envío para que puedan orientarme si es algo paranormal. Luisa, ¿qué ves en esta fotografía? Definitivamente, fíjate, la evidencia anterior, estábamos viendo los elementales del fuego y aquí estamos viendo los elementales del agua que se están plasmando junto con los del aire. Hay ciertos rostros en los pies de ellos que son estos elementales que nos rodean, nos protegen, nos resguardan, a los cuales no hay que tenerles miedo, sino agradecimiento por todo lo que nos brindan y nos cuidan a nuestra tierra. Muchas gracias, pero aún no terminamos, aún tenemos más evidencias. Antonio Hernández nos escribió y nos dice, lo grabé el día 22 de mayo de este año a las nueve de la noche. Fue cuando terminó de caer la lluvia. Me percaté que era una luz, pero se apagaba y se prendía y se notaba cómo giraba el objeto. Después de un rato que lo estábamos viendo, se apagó y ya no apareció. Maestro Octavio, ¿qué significa esto? Mira, qué curioso, Samantha. Hace unos días que hizo actividad el volcán. El 16 de mayo, estos objetos voladores se empezaron a ver cerca del volcán ingresando al volcán y dos días después tiene actividad. Eso es, algo está sucediendo. Siempre hemos dicho que se puede tratar de seres interdimensionales, hermanos superiores de luz que vienen a cuidarnos, que vienen a protegernos y que esa energía del volcán ellos la necesitan. De verdad es bien importante y le repito, y no quiero ser reiterativo, las señales están en el cielo. Volte al cielo, estése pendiente porque vamos a ver cosas inimaginables. Y mire, hay manera de identificar si son satélites, si son aviones, pero hay cosas que de repente yo mismo cuando estamos de viaje, que empezamos a captar, nos deja muy, muy, muy asombrados. Hay una conexión muy directa, hay algo que nos están señalando, algo está sucediendo y está sucediendo ya. Así es, muchas gracias, especialista. Una evidencia captada en un mercado llamó poderosamente la atención de la producción. Veamos nuevamente. Muchos se preguntarán por qué esta borrosa, nada nítida, una imagen sucia y casi sin sentido, pero es justo esa anomalía la que nos alertó que algo no estaba bien. Especialistas. Muy complicado. Y déjeme decirle a la gente que nos está viendo que en ocasiones nos dicen que por qué no presentamos el video o la fotografía completamente como nosotros. Por qué se ven borrosos, por qué se ven diferentes. Le explico. Y esto es muy simple. Estas alteraciones se deben a que la línea de tiempo en donde están ellos es completamente diferente a donde estamos nosotros y que la alteración de los campos electromagnéticos hacen que las captemos de esta manera. Porque no tienen cuerpo físico como usted y yo. No nos podemos ver ni tocar como usted y yo. Captamos la esencia, la energía, el espíritu, el alma. Y es maravilloso lo que estamos viendo. Esto es muy fuerte. Así es. Luisa, ¿captó una niña aparentemente? Para mí sí es muy clara y es peligroso esta situación porque lo habíamos mencionado en anteriores programas. De repente convivimos con ellos, nos atraviesan, los tenemos muy cerca y yo no creo que sea una niña, Sam. Puede ser alguna presencia demoníaca que se esté presentando en el lugar y sí corrieron muchísimo riesgo de estar tan cerca de él. Así es, gracias Luisa. Anomalías electromagnéticas son también prueba manifiesta de que la vida después de la vida está ahí, atorada. El ánima del mercado. El video que está viendo en su pantalla fue grabado de madrugada por Jesús, velador del mercado San Luis 400. Aunque el video está borroso, Jesús asegura haber captado el espíritu de una niña que dice, ronda por los pasillos del mercado. Observe con atención. Aquí es donde dicen que se manifiesta una niña, que tenemos suerte, la vamos a encontrar. Y si no, no. Niña, ¿dónde estás? No juegues. No te escondas. ¿Qué te pasó? Es el mismo quien nos cuenta qué sucedió esa aterradora noche. Ese día, como a la una de la mañana, una a nueve, aquí en la cocina, la estaba yo grabando y diciéndole a una niña que yo sé que dicen que se murió ahí en la cocina. Y le estaba diciendo que se manifestara. Dice, manifiéstate niña, manifiéstate. Y yo estaba con el celular para una estancia como, digamos, de unos tres metros y medio, avanzando para todos lados. De repente, en ese rato yo no vi nada. Sino que después, cuando estuve revisando la grabación, vi que en el video pasó la niña caminando. De repente, justo cuando entrevistábamos a Jesús, algo muy extraño sucedió. El momento se volvió más inquietante para el equipo, cuando nos enteramos de lo que ahí había sucedido tiempo atrás. Se activó, tiene el señor, pero me estaba diciendo que mataron un velador ahí. Y en cuanto me dijo, se activó activar. Y se activó otra vez. Y aquí está la noticia, mía. De cuando lo mataron. De cuando lo mataron fue en el 2020. Dijo acá adentro. Apuñalado, sí. Digo, no hay manera, pues solamente se prende si alguien trata de abrir la puerta. Esto yo digo con esto. Pero se activó dos veces ahorita. Como si quisiera decir algo. Como si él quisiera comunicarse a nosotros. Exactamente. Entonces, si alguien viene a la puerta, no te puede atender. Si vamos a la puerta, ya no está en grita. ¿Ya no? No, ya no. No, 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 no. Si, si está aquí, a ver, si necesita algo. Ahí está, ya no sonido. Ajá. No es normal que sueño, ¿verdad? No. Mira, gracias. Yo nunca ni escucho, señor. Pongo los cartones porque es el mismo colchón que tenían en otro volador. Estaban aquí dormidos. Aquí dormidos. Aquí dormidos. ¿Y de qué se murió? ¿Un infarto? ¿Y de qué se murió? 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 ¿La mezcla de vivir? Sí, es una mezcla muy fuerte porque se siente. ¿Algo extraño? ¿Está empezando a hacer un viento en un lugar más cerrado que donde estábamos? ¿Ahí andan? 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 ¿Qué fue eso? I am man Escuchen Es como si se están quejando ¿Sí? ¿Dónde fue? Aquí ¿Dónde se escuchó? Ahí La mujer diciendo Allá anda Pero yo conmigo ya no No hay nadie Uy, es allá Sí Sí, en el fondo ¿Qué es eso? Escucha, escucha, escucha Sí, está mezclado Discusión o algo Pero ya son voces de hombre ahora Es un niño Ayúdame Sí, sí, lo escuchaste Sí, dijo, ayúdame Mamá Escucha ahí adentro de eso Ayúdame Ayúdame ¿Se siente? Ayúdame Ayúdame Los pasillos de ese mercado Parecieran cobrar vida Por la madrugada Ya que los extraños sonidos Se dejaban escuchar por todo el lugar Son locales estos también, ¿drago? Sí Algunos Tienen años Mira, mira, mira Si ves las piñatas Pero aquí está cerrado todo Está cerrado todo Es por eso que te digo Vean Y justo al llegar al punto Donde se movían las piñatas Esto fue lo que captó nuestra cámara Escuche con atención Pareciera la voz de un niño Que se escuchaba muy de cerca Donde se movían las piñatas Este pasillo está muy solo Sí Sí Oscuro Escuche Que pisan arriba ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Un niño Sí Sí ¿Esto es? ¡Hola! ¡Ay, super! ¡Ay, Julio! Se ve una cara ahí, güey. ¿En dónde? ¿La asmada? Sí. Ah, ya la vi aquí enfrente. Ah, sí, 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 sí. Mira. Eso de ahí. Mira. Pero se hace borrosa, ¿ya viste? A la madre, sí. Se le ve los ojos y la nariz, como si estuviera gritando. Mira. Ahí está. Fíjate cómo se está moviendo. ¿La jaula que está ahí? Sí. Ya se quedó parada, pero está moviendo. Fíjate, ¿si la tienes, Felipe? Ahí ya lo he visto. Ahí está. ¿Y todo lo demás no se mueve? No. Y ahorita que hiciste referencia a esa... ¿No hay viento? No. Se escucha. Sí, señor. Es un momento. Sí, señor. Se está escuchando Se queda muy silencio todo Eso no me gusta ¿Ves la cantidad de agua? Bueno, no sé Si es ¿Por qué? ¿Se escuchaste a mí? Si, se escucha Dice que le duele mucho Ahí dijo algo, ¿eh? Dijo, duele Duele esto Fuego Dijo fuego ¿Qué es la pregunta? ¿Estás aquí todavía? Sí ¿Necesitas ayuda? Sí, llora ¿Estás solo? ¿Tienes dolor todavía? ¿Qué es la cámara? Sí, está aquí ¿De verdad se siente dolor? ¿Miedo? ¿Tiene miedo? ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Estás elevada? Sí, tú ¿Se escucha? ¿Así? ¡Ahí! ¿Estás elevada? Esto se escucha ¿ fluido? ¿Estás aquí? No sé, yo voy a acércalo aquí, ahí, aquí abajo hay algo, ¿ahí están todos? ¿Están todos? Pero, ¿escuchas con qué dolor contestas? Cervantes. ¿Qué? 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 No es puro nada. No hay un poco agua que está abajo, ¿verdad? Aquí abajo hay agua, y el agua es un conductor de energía. ¿Te fijas? Ellos están en todos lados, pero aquí abajo tienen más fuerza. Este terreno era muy largo. ¡Ay, güey, atrás de mí, güey! ¡No, güey, no mueves! ¡Ay! ¡A la madre! Se paró alguien, pero no sé si es alguien vivo o qué pedo, pero se paró alguien atrás. Igual si es alguien, ¿eh? Pero se paró alguien atrás o no, güey. ¿No lo sentiste, güey? Se paró a un lado de ti, güey. Se paró a un lado de ti, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estaba parado un héroe como viéndonos, con esta pasión. Acá. Soy el todo, hijo. ¿Soy qué? El todo, ¿cómo que es el todo? Digo soy el todo. ¿Eres el todo? Sí, 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 sí. ¿Puedes ser el dios o puedes ser el diablo? ¡No! Estoy ganando a mayor, ok. Aquí está terrible Que se tenga mucho, mucho cuidado Por favor, ¿síntes? Por irle Ay, la madre, ¿qué fue? Fueron gatos, güey, ¿no? No, eran varios ¿Dos o tres? Fueron gatos, güey, ¿no? ¿Vos escuchamos? ¿Qué? ¿Cuál va a estar hablando? Es una mujer, güey Sí Mira Sí, lo tienes, se está moviendo El segundo ¿Ve? El foco La lámpara Sí, lo vi, lo vi Sí, sí, sí Se está moviendo esta lámpara, ¿eh? Aquí está Ay, un honor Huele raro. Huele raro. Como a hierba. Como a hierba, exactamente. Sí, ¿no? Pero es aquí nada más, ¿verdad? Sí, es en esta parte. ¡Gracias por ver el video! Bueno, habrá algo. Oh, su madre, güey. No, pero va afuera, va afuera. ¿Por qué dentro? ¿Oye? Sí, sí, fue adentro. Parecía que se moviera algo dentro de ese refrigerador. Aquí está la virgen. Aquí hay un cuadro. Güey, está... Mira cómo se ve el fuera de foco, güey. Empieza a desenfocar. Sí. ¿Y en ese fuera de foco no ves como figuras? Es aquí, güey. Se ve algo parado ahí. Sí, güey, güey, ya. ¿Aquí hay algo? Es que sí se ve algo fuera de foco. Mira, güey. Ahí, mira. Sí, ahí, ahí. Justo, justo esto parado, güey. Perdón. Se vio algo ahí, güey, ¿verdad? Sí. Sí, lo que fue la cámara, ¿eh? ¿Qué? Pero... ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¡A la madre, güey! Mira, 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 mira. ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo se hizo la cámara, güey? Güey, te juro que estaba ahí, güey. Estaba ahí, güey. Ya, ya, no, espérate. Güey. A ver, espérame, 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 ¿está ya lo graba tu cámara? ¿Sí lo ves? Sí, güey. Ahí está, al fondo. Güey, ¿qué es eso, güey? ¿Eh? Y hay muchísima agua tirada en el piso, lo que estábamos hablando. ¿Qué son? No sé, pero no es uno. Son varios. Hay falda en cámara. Ahí, encontramos evidencia de que algo o alguien iba un paso adelante de nosotros. No, 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 no. Fue un gato, ¿eh? ¿Cómo se subió? Pero fue un gato, fue un gato. Fíjese muy bien lo que sucedió en este momento cuando Felipe estaba grabando. Su cámara comenzó a fallar. Él pidió que cortaran. Nowhere siguió grabando. La cámara de Felipe ya no pudo, tuvo una alteración electromagnética. Pero le vamos a mostrar lo que grabó la cámara de Nowhere. No pierda tensión. Madre, sí vi que brinco. ¿Estás cerca? ¿Estás bien? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Anda, arriba, 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 no mames, ¿eh? No mames, no mames. Y pasó por arriba, ¿eh? Escucha el viento. Escucha el viento, ¿cómo se lo van a saltar? Oye, ¿ves la cruz invertida que está allá? ¿Cuál? Ahí, aquí derecho, aquí derecho, aquí derecho. Ah, sí se forma con la luz. Con la luz. Sí, es cierto. Allá. Vamos, güey. Madre, se huele horrible. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Hay algo detrás de ti, güey. Tiene algo. A ver, hay que tener mucha tranquilidad. Ten cuidado, no, güey. Y ten cuidado, no, güey, la parte de atrás, porque lo que está aquí, sí está ya muy cerca, ¿eh? No, mames, ¿qué es eso, güey? No, no, no. No, no. No, no. Voy, 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 voy. Es allá adelante. ¿Quién es? ¿Quién es? Observe de nuevo esa entidad que parece asomarse a lo lejos para luego desvanecerse. Nos está haciendo que demos vueltas, nos está haciendo que cortemos el recorrido, que no sigamos en línea recta. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde hay alguien ahí, güey? ¿Dónde hay alguien ahí, güey? ¿Dónde hay alguien que adentro quedó? Nadie. ¡Voy, voy, voy! Atrás de ti. A la madre, las cadenas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con los nervios a flor de piel, tras estas abrumadoras evidencias, el equipo sigue recorriendo este mercado, buscando a eso que se manifiesta. Continuamos. 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 Cuidado, ¿eh? Sí. Continuamos. 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 ¿Cómo? Ahí andan, dijeron. ¿Cómo? Ahí andan, dijeron. Se escucha claro, especialista. Se escucha claro que lo sintieron. Se escucha claro que en determinado lugar de este mercado fue donde esa ánima o energía habló y dijo, ahí andan, enfrente de unas imágenes de la Santa Muerte. Qué extraño, ¿no? No, de verdad, qué extraño, Luisa. Qué fuerte, ¿no? Porque habla quizás del guardián de ese puesto que no sabemos si incluso fue la Santa Muerte, ¿no? Que pudo hacerse presente. Y bueno, fue muy clara la evidencia y lo que está manifestando ahí. Y definitivamente se habían dado cuenta de que ya el equipo de extranormal se encontraba en el sitio. Así es, de verdad. A mí me impresionó mucho esta psicofonía. Pero esto no termina aquí, especialistas. Querido público, más sonidos infantiles fueron captados en nuestros micrófonos. Escuchemos. ¡Qué horror! Eran niños, ¿qué era? Eso no puede ser un niño. Me queda muy claro que no era un niño ni a esas horas ni en ese lugar. Pero se escucha perfectamente cómo llora, cómo produce esos sonidos guturales, cómo quiere meternos en el mood de bajar la guardia porque sentimos que hay un niño y que en ese momento puedan atacarnos. Impresionante. Ahorita que lo estoy viendo y escuchando y que yo estuve ahí con todo el equipo, de verdad, impresionante. Todos estábamos impresionados. Muchos estarán diciendo que por qué gritaban o que nos asustamos por un gato. De verdad, digo, no me lo tome a mal. Somos humanos y a lo mejor es fuerte lo que le digo, pero yo reto a esa gente que dice que no deberíamos de gritar, que deberíamos de mantener la calma, que deberíamos de estar preparados para todo esto. Créame que no es fácil. Mire, en mis 15 años de experiencia en Extranormal, nada te prepara para el fenómeno que vives y para el ataque que puede tener cualquier persona de este equipo. Sí, sí, es impresionante. Pero, bueno, esto continúa, Luisa. Esa sombra en el pasillo que pudimos ver a lo largo de esta investigación. ¿Qué es eso, Luisa? Fíjate, yo incluso alcanzo a ver como si tuviera algo con intención, como si fuera de golpearlos. Sabemos que esta clase de evidencias de pronto no son como muy claras, simplemente vemos ahí la sombra, el masacote este, pero se siente la energía, Samantha. Créeme que hasta aquí me eriza la piel de pensar en el riesgo que estuvieron y, pues, bueno, sí estaba como muy enojado. Estos sonidos guturales, como hace rato lo decía Octavio, no los produce un espíritu. Normalmente son seres de muy bajo astral que son los que tienen la fuerza para agredirnos, incluso físicamente. Sí, impresionante esa evidencia. Impresionante. Y rápidamente quiero hacerle un comentario que es importante. Este mercado donde estuvimos está, ¿cómo les explico? Abajo hay agua, muchísima agua. Se está hundiendo el mercado. El agua sabemos que es un conductor de energía para lo paranormal, para lo extranormal. Entonces, eso hace que esto se avive completamente. Ahora estoy impresionada con toda esta información y, sobre todo, ver estas evidencias. Estos son los testigos extranormales que semana a semana nos ayudan a demostrar que el fenómeno paranormal está presente todo el tiempo. Arrancamos con nuestro testigo del programa pasado, Evidencia Fantasmal. Nuestro primer testigo, Kenia Luna, nos menciona que en el minuto 16 con 4 segundos se observa cómo pasa una sombra negra del lado izquierdo. Una evidencia impresionante. Presta atención. ¿Qué es esta sombra, Luisa? Sí, es justamente este tipo de sombras de lo que estábamos hablando. Sam, de pronto se cruzan en frente de nosotros, incluso nos atraviesan. Y quieras que no, se están mezclando con nuestra energía. Es lo peligroso de todo esto, que nos podemos quedar con sus emociones. Es justamente lo que le pasó a Brian y por eso está en este descanso, porque a nivel espiritual, la verdad es que ya estaba bastante dañado, no está acostumbrado a lidiar con esto y es difícil ser parte de Extranormal y estar con esto día a día. Así es, Luisa. Incluso a mí me ha pasado. De verdad, es impresionante. Y también he querido tomar mis recesos porque creo que es justo y necesario. Como bien decía el maestro Octavio, somos seres humanos, vivimos de emociones, sentimos. Pero bueno, especialistas, esto no termina aquí. Vamos con nuestro segundo testigo. Morph 1G nos escribe en el minuto 29 con 43 segundos. No sé si soy yo o se escuchan suave. Increíble psicofonía. Vamos a escucharla con más atención. Cuarancelas. 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 Fíjate, es impresionante. Y eso lo hemos vivido en muchas investigaciones. O nos quieren callar, o nos dicen que nos vayamos, o nos están llamando la atención, que requieren ayuda, o dicen nuestro nombre, o se ponen agresivos. Pero se manifiestan que eso es lo importante. Esto es una manifestación inequívoca de que en ese lugar estaba algo muy cerca de nosotros. Vamos con nuestro tercer testigo. Brian Music cuenta que en el minuto 33 con 27 segundos al 33 con 35 se ve una especie de orbe donde está el tanque. La estamos viendo en pantalla. Excelente observación. Fíjate, Sam, que sí está muy claro este orbe y es importante que la gente lo vea porque en ocasiones hemos mencionado que no solamente están los fantasmas, los espíritus o las cosas negativas, sino hay seres especiales que nos están cuidando. Y para mí la manifestación de ese orbe es como decirnos, dentro de tanta obscuridad hay algo que nos está llenando de luz, nos está cuidando y nos está resguardando todo el tiempo, Sam. Así es, Luisa. Es por eso que les quiero compartir, señoras y señores, que ha sido una noche llena de emociones. Nosotros seguimos trabajando con fuerza y fe. Gracias a ustedes y a su preferencia. Luisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sam. Y a todos los que siguen en su casa, que siguen orando por nosotros, que nos siguen mandando luz, créanme que eso nos sirve muchísimo para seguir adelante con nuestro trabajo día a día. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Maestro Octavio Lizondo, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. A usted, gracias por permitirnos entrar a su casa. Y mire, todo lo que está sucediendo ahorita es algo que tenía que suceder. Gracias por tu preocupación por nosotros. Gracias por mandarnos tu bendición. Ustedes son nuestros postes energéticos. Y en base a eso nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Extranormal está hecho por y para ustedes. Nada más. No tendría sentido si no fuera así. Así que les deseo muy buena noche. Gracias por su preferencia. Muchas bendiciones. Y ahorita, en este momento, eleven su frecuencia vibratoria. En cuanto se acabe el programa, apague su televisión, haga oración y pida por los demás. Y pida por quien lo quiera lastimar. Y pida por quien lo persiga. Y pida por quien le tiene envidia. ¿Quiere hacer magia? Haga magia. Muchas gracias, maestro. Yo soy Samantha Arteaga. Y usted en casa, intente dormir, descansar. Si es que puede. Gracias. 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 Gracias.